Hola, soy José Núñez, tengo 14 años y vengo de Madrid. Increíble, los entrenamientos fenomenales, muy buenos entrenadores, un ambiente súper agradable, las pistas increíbles, un montón de pistas y la gente también muy simpática. Es estricto, piensa en nosotros, siempre está ahí ayudándonos, corrigiéndonos, cuando hacemos algo mal nos corrige, nos lo hacemos bien, nos dice que es muy bien, pues más o menos todo, las clases muy buenas, las instalaciones también muy buenas, si ya se quedan a dormir también todo fenomenal, la comida muy rica, así que todo bueno.